Un segundo, por favor. Solo la estación de Italia, por favor. Italia, adelante. América, Roger, Lima, es correcto. América, Roger, Lima, es correcto. Bien, veo que no nos copiamos con la estación italiana. Adelante, QRZ. EcoAlza 7, Hotel Guatemala, Silófono. EcoAlza 7, Hotel Guatemala, Silófono. 5-9 para ti, gracias por participar. 7-3. Sí, buenos días. EcoAlza 7, Hotel, Silófono. 5-9, gracias. 7-3. QRZ. 3-3, foto, Hotel Papa, portable. QRZ. Italia, Alfa, Radio Lima, QSL. Italia, 0. Italia, 0. Falta, falta el otro en Italia. Italia, 0. Italia, número 0. Alfa, Radio Lima. Alfa, Radio Lima, es correcto. Es el superplanxat. Correcto, pues anda. No, no está pas correcto. Alfa, Radio Lima, es 5-9. Italia, 0. Alfa, Radio Lima, es 5-9. 5-9. Muy bien, de acuerdo, gracias. ¿Cuál receta? No. EcoAlfa 1, EcoNovenber. EcoAlfa 1, EcoNovenber. 5-9 más 20 para ti, gracias por participar. 7-3, QRZ. Yo también, un saludo. QRZ. EcoAlfa 3, Fostrot, Hotel Papa, portable. QRZ. EcoAlfa 3, Fostrot, Hotel Papa, portable. ¿No? QRZ. EA4, Eco Papa, Charlie. EA4, Eco Papa, Charlie. 5-9. 5-9 para ti, gracias. Gracias a ti, 7-3. QRZ. EcoAlfa 3, Fostrot, Hotel Papa, portable. Activando, Eco Bravo, 3-5-4. Hermita, de Santa María, Tagamanet. DME, 08-276. QRZ. EcoAlfa 3, Fostrot, Hotel Papa, portable. QRZ. CQ, CQ, CQ40. CQ, CQ, CQ40. EcoAlfa 3, Fostrot, Hotel Papa, portable. QRZ. ¿Qué tal? ECOAlfa 3, Fostrot, Hotel Papa, portable. Activando, Eco Bravo, 3-5-4. QRZ. EA1, Alfa Tango, hotel. EA1, Alfa Tango, hotel. 5-9, más 20. Pues gracias por el control. Buenos días. 5-9 para ti también, 7-3. 5-9. relatively sanidad. 12-16.